A cinco días del derrame de hidrocarburo que se registrará en el puerto de Salinacruz, en la monoboya número 3 de Petróleos Mexicanos, existen playas de esta zona que continúan contaminadas. Todavía no se ha levantado el hidrocarburo. En la comunidad de Gelaguchi de Santo Domingo, Tehuantepec, comuneros y pobladores exigen el pago indemnizatorio por las afectaciones en las playas La Escondida, La Mancuerna y Punta Chivo, las cuales desde el día domingo 8 de noviembre registran restos de hidrocarburo. Nuestra playa todavía no han venido a hacer la verificación por parte de Petróleos Mexicanos y nosotros queremos llegar a un acuerdo para que limpien nuestra playa. Nosotros hemos encontrado hidrocarburo, hemos encontrado peces muertos con hidrocarburo, culebras. De forma directa señalan que ya han tenido pláticas con personal de Pemex, los cuales indicaron que los pagos de daño se darán solo si el gobierno federal lo autoriza después de un análisis de impacto ambiental, dejando a la deriva el pago indemnizatorio. Estamos enterados de que el gobierno federal ha decretado de que todas las playas se va a encargar la marina de los derrames, tanto adentro del mar como fuera en la orilla de las playas. Nosotros estamos de acuerdo que haga su trabajo, simplemente queremos que pague la contaminación de nuestra comunidad. La zona de Gelaguchi gira su actividad en un 80% en la pesca y el turismo, por lo que la contaminación de sus playas y laguna repercute de manera directa en la economía local. Con imágenes de Alvin Europeza, Meganoticias, Noé en Olasco.